Música Olvidar que nunca he podido Ni a tus lindas flores multicolores Jardín del arte es plano Querido te llego en mi pensamiento Olvidar que nunca he podido Ni a tus lindas flores multicolores Jardín del arte es plano Querido te llego en mi pensamiento Siento mucha nostalgia de mi tierra llorada Regostando mis vivencias que vengo en mi corazón Siento mucha nostalgia de mi tierra llorada Regostando mis vivencias que vengo en mi corazón Tierra mía nunca te podré olvidar Tierra mía nunca te podré olvidar Tus bellos paisajes me cautivan Tus bellos paisajes me cautivan Tus preciosas flores y lindas noeñas Que son fuente de inspiración Tus bellos paisajes me cautivan Tus bellos paisajes me cautivan Tus preciosas flores y lindas noeñas Que son fuente de inspiración Eres una de cantantes grandes compositores Románticos, poetas, músicos de gran valor Eres una de cantantes grandes compositores Románticos, poetas, músicos de gran valor Por eso siento nostalgia de mi tierra Por eso siento nostalgia de mi tierra Siento nostalgia de mi tierra amor Jardín del altiplano Corrado real Camino True Camino True Camino True Camino True Camino True ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!